Pero este sindicalismo médico, este sindicalismo profesional, lleva a la connotación de que allá por los años 1990 y tantos, el enfrentamiento con los sindicatos de clase, cuando a mí un buen día se me ocurrió decir que yo no entendía del sindicalismo del trabajo y que para mí el capital trabajo no era lo más fundamental en el ejercicio de la profesión, sino que el fundamento importante del ejercicio de la profesión era el conocimiento y era el desprendimiento con que el médico se lo daba al ciudadano para intentar mejorar su estado de salud. Como consecuencia de este desprendimiento en el conocimiento para el ciudadano, el ciudadano nos lo devuelve en este aspecto con una situación enorme de agradecimiento, con lo cual la relación del acto médico más importante que es la relación médico-paciente tiene un binomio que sin duda de ninguna clase es el conocimiento y es la confianza que el ciudadano deposita en nosotros y que no debemos de perder. No cabe la menor duda que el profesionalismo médico está cargado fundamentalmente de unos conceptos éticos y por tanto como sindicato hemos de defenderlos. Está además cargado de toda una teoría científica y del conocimiento que hemos de defender, pero también está cargado de toda una serie de condiciones laborales que si no tenemos unas buenas condiciones laborales seguramente no podremos llevar a cabo lo que ha de ser el desarrollo de nuestro ejercicio profesional. En esta confianza es donde se fundamenta la relación médico-paciente que ha venido manteniéndose como tal nada menos que cerca de 40 siglos, 40 siglos hablando de la relación médico-paciente. Y en estos momentos nos planteamos un poco si esta relación está o no está en peligro. No cabe la menor duda de que nunca en la historia de la medicina se había hablado tanto de un tema como el de la relación médico-paciente tanto en la investigación como en el concepto de la relación de este médico-paciente siendo entre nosotros la INELTRAGO el que toca más profundamente tanto en su libro de la relación médico-paciente como en otro de los libros que es el médico y el paciente para comprender esta relación médico-paciente que venimos, como decía antes, desde el año 1728 antes de Cristo. Ya ha llovido, ya ha llovido. Pues evidentemente en el código de aquella época, el Almuraví, en ese código empieza ya a tratarse la relación médico-paciente y ojo que tampoco se han inventado ahora ninguna cuestión nueva. En ese mismo código también se ponía el castigo a las faltas cometidas por el médico en su mala praxis. A partir de aquí, sin duda de ninguna clase, la relación médico-paciente la hemos seguido manteniendo. Quiero hacer mención a una de las cosas que Juanjo Rodríguez Sendil escribe en lo de la profesión y en las tres definiciones de lo que es el profesionalismo, la profesión médica y el médico que dice sobre la relación médico-paciente. A veces la joya más preciada la tenemos tan guardada, tan escondida que se nos olvida cómo es. La relación médico-paciente a esto propio de nuestra profesión de médico sigue produciéndose día a día con la mayor naturalidad. De hecho, con tanta naturalidad que no nos paramos a pensar la grandeza de la misma. Es cierto que esta vinculación médico-paciente, este encuentro en sí mismo aporta una riqueza terapéutica indiscutible, aumentando la adherencia al tratamiento, la confianza depositada por el enfermo en el conocimiento médico establece que de alguna forma podamos mantener esta calidad de funcionalidad y de calidad en lo que hace a la vida de nuestros enfermos. Sin duda, la evolución histórica de la relación médico-paciente está vinculada a todo lo que ha sido la propia historia de la medicina. Así, en la antigua Grecia, 500 años antes de Cristo, la relación médico-paciente se establece a través de una relación paternalista, de una relación de amistad. Es lo que más tarde se ha venido a conocer, sin duda de ninguna clase, como uno de los fundamentos del inicio de la relación médico-paciente. No cabe tampoco la más mínima duda, desde el punto de vista histórico, que en el año 1460 a.C., ya en el juramento hipocrático se establece esta misma relación. Y se establece de tal forma que se habla de esta relación vertical y asimétrica en la que el médico ordena como un padre benévolo y el enfermo, sin duda, obedece. Hipócrates ya aconsejaba al médico no empezar con ningún tratamiento si antes no se lo había explicado con suficiencia comprensiva para que el paciente, en definitiva, tuviera en consideración cuál era la importancia de lo que a partir de ahí se estaba haciendo. Existe, además, en la fuerza potencial de la relación médica-paciente en el proceso curativo y considera que el paciente es, ante todo, un hombre que hay que respetar y que hay que cuidar. Platón no se queda un poco a la raga y habla de que la relación entre el médico y el paciente es de amistad y en esta se fundamenta la confianza del enfermo en la medicina y en el médico. Es curioso, en este sentido, que volvemos a darle las mismas vueltas a las mismas situaciones. Conocimiento, confianza, confianza, conocimiento en esta relación. Y Aristóteles también en el año 384 a.C. habla que la acción de la palabra del médico opera como un verdadero medicamento. Esta relación paternalista da paso, en definitiva, a una relación un poco más oligárquica y ya es a mediados del siglo XVIII cuando se empieza a tener que el enfermo está empezando a rebelarse contra esta situación tan de ordeno y mando que el médico podía establecer. El enfermo empieza a sentir la necesidad de que se le considere como persona y no como mero objeto de experimentación o de conejillo de indias. Es la revelación del sujeto que habla Alain Entralgo en esa idea que se ha ido generalizándose en toda la primera mitad del siglo XX. Sin duda, a partir de la tercera parte del siglo XX es cuando empieza la revolución más importante en lo que hace a la relación médico-paciente con la relación democrática que abate en el último tercio del siglo XX hasta nuestros días, siendo en este periodo en el cual están produciéndose las innovaciones más importantes y trascendentales de esta relación. Empieza ahora el momento gerencial, empieza sin duda de ninguna clase, ya adelantada al último tercio del siglo XX, en donde nosotros empezamos a hacer dejación de la autoridad clínica. Y hacemos dejación porque sutilmente algunos burócratas, algunos administrativos, algunos pacientes, algunos políticos, nos meten en una trampa saducea y nos dicen, el enfermo ahora es paciente, ya lo era antes. Cuando nos acostumbramos a esta nueva terminología nos meten otra. El enfermo es paciente, pero el paciente es usuario del sistema. ¡Ah, coño! Ya mi enfermo se ha convertido en usuario. Evoluciona, el político sigue dándole vuelta y al final, para congratularse mucho más en esta decisión tan definitiva, nos dice, no, no es usuario, ¡es cliente! ¡Ah, coño! La relación médico-paciente se ha convertido en una relación médico-cliente. Bueno, hace falta ser tan tonto como yo para establecer un sofisma de esta clase. Pero, coño, es que no la metieron doblada los políticos en esta terminología, sin duda. A partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? El médico propone y el enfermo dispone. Y no hay ninguna otra cuestión. Y como consecuencia de esto, empezamos los médicos a darnos cuenta de que algo está cambiando en esta situación y en esta relación. Y como consecuencia de esta situación y de esta relación, viene sin duda el consentimiento informado. Y en esta situación del consentimiento informado, que se considera actualmente, y así lo defiendo sin duda, que no quede la más mínima duda que estoy defendiendo el consentimiento informado, como un derecho moral básico del enfermo. Sobre este consentimiento en su formato y formalidades, habría que hablar sin duda bastante. Para mí, creyendo en esta situación de este consentimiento informado, es que es la parte medular en estos momentos del acto médico. El enfermo, como tal, tiene derecho a una información clara, exhaustiva, con sus pros y sus contras, para que pueda decidir libremente. El consentimiento informado debe de estar y debe de constar dentro de lo que es el acto médico. Y por tanto, no debemos dejarnos ahora lo que normalmente está ocurriendo, que es que un administrativo da el consentimiento antes de que el médico haya visto a este enfermo o el cirujano haya entrado en el quirófano. Y exclusivamente se hace esto con el pretexto de que así nos guardamos la espalda y de que posiblemente de esta forma crea su error. Porque evidentemente el juez sabe si ese consentimiento informado consta o no consta dentro del contexto del historial clínico y en toda esta serie de circunstancias. Por tanto, deberíamos de llegado el momento de este acto tan intimista como es el explicarle al enfermo de qué forma, de qué manera y de qué circunstancia tiene todo el contexto de esta relación para intentar de alguna forma el convertirlo en un aliado del propio médico y que seamos en este sentido nosotros los primeros defensores del consentimiento informado pero con todas las reglas de ese consentimiento informado para que forme parte de lo que ha de ser el diálogo entre el médico y el enfermo y de lo que ha de ser una buena relación del proceso de relación médico-paciente. Sin duda, estamos en esta situación y que a partir de los últimos años entre ellos uno de los psiquiatras conocidos fundamentalmente en ciertos ambientes que es Colondrón empieza a decir que posiblemente el consentimiento informado es parte de lo que le despierta al médico la medicina defensiva algo que deberíamos de intentar nosotros apartarnos y salirnos de esa situación. Lo lógico es que ese consentimiento informado esté sin duda situado en lo que es el acto médico. Para terminar nada más que una cita, el vio norteamericano Mark Springer defiende que ante las etapas paternalistas que hemos dicho de la primera Grecia ante la oligárquica del último tercio del siglo XXI y ante la actual de la etapa democrática él habla de la medicina gestionada y dice en donde los médicos y los pacientes estamos subordinados a las decisiones de los políticos y burócratas y de los gestores que están poniendo en peligro la relación médico-paciente como han venido entendiéndose durante casi 40 siglos. Con el argumento de que los costes y los resultados gobiernan la sanidad y desprecia la autonomía de médicos y pacientes y ellos todavía no se han puesto la bata para intentar curar esta relación. Ante esta situación y brevemente un poco de historia esto comienza mucho antes del año 2000 en algunas de las conversaciones con Albert Yoel que era el presidente de la Fundación de Pacientes cuando él estaba defendiendo de que el médico nos teníamos que defender y salirnos de pedir y de pedir y de pedir un pacto por la sanidad y que fuéramos a hacer un pacto social con el enfermo y que dentro de esta complicidad con nuestros enfermos pudiéramos sin duda de ninguna clase el llegar a poder establecer cuáles son las reglas en este acto médico y en la relación médico-paciente. La verdad es que después cuando yo llego a la Secretaría General de la Confederación estábamos imbuidos de otra situación que era la mesa del conocimiento habíamos hecho lo de la cuestión en Cataluña para crear el Consejo de la Profesión Médica llegamos a la Confederación y empezamos a alertar la posibilidad del foro de la profesión y el foro de la profesión como la mesa del conocimiento y quién no lo iba a decir que hace muy poquito tiempo esta mesa del conocimiento vio en el boletín oficial del Estado su publicación y además, y por si fuera poco lo que pasa que dadas las circunstancias en las cuales está viviendo ahora el gobierno solo se sentó un ratito en la Moncloa pero a partir de aquí espero de que las cosas puedan ir adelante por tanto, pienso que debemos de reivindicar sin duda la relación médico-paciente como parte medular del ejercicio de nuestra profesión nos caben dos cuestiones una de ellas la resignación o la rebeldía yo la verdad es que ya con la edad que tengo prefiero ya la rebeldía porque tampoco nada me puede pasar y por tanto es por lo que os pido el que se pueda en definitiva hacer una resolución del Congreso en donde pidamos la inclusión de la relación médico-paciente dentro de los bienes reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad porque creo que después de 40 siglos de estar dándole vueltas a esta relación médico-paciente y a dejarnos nosotros todos los días un poco nuestro conocimiento en cada uno de los actos que hacemos sería de justicia y sería sin duda importante el que pudiéramos conseguir que desde el punto de vista de una iniciativa muy sindical el reconocimiento de este patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad querer ir y yo quiero ir es ya estar yendo por tanto lo que os pido es que apoyéis en definitiva esta propuesta en el Congreso de la Confederación de seguir luchando por conseguir esta esta declaración por tanto ahí nos vemos muchas gracias aplausos 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 Música Música